Vengo caminando hace algunos años Y la señora de al lado me lee la mano y me dice que todos pasamos por algo Que soy un descanso en el amor Que he perdido el puesto por estar pensando en vos Me quedo en el baño Preguntando si el dolor del pecho era provocado por algo Fuera tu sonrisa que estaba yendo Entre los mensajes encontré Cosa rara que no quiero ver amanecer La pálida me vino a buscar Consume mi cabeza con velocidad El camino de la vida hay que tomar Si te preparan para entrar Hay manso fuego alrededor No te vayas a quemarte Mentirán Por el camino de la vida que se fue Y casi te quedas, oh sai, vení Nosotros somos tus amigos Te vamos a resucitar Vengo caminando hace algunos años Y la señora de al lado me lee la mano y me dice que todos pasamos por algo Que soy un desastre en el amor Que he perdido el juego por estar pensando en vos No responde Llega a su casa, no dice que le pasa Cuando se hace el distraído se disfraza Creo que quiero comenzar con otra cosa Cuando me dice no le llega el wifi Se nota que ya no quiere esperar Yo le digo que ya no le escriban nada Que yo la pálida esperando su llamada Cuando me dice no le llega el wifi Se nota que ya no quiere esperar Yo le digo que ya no le escriban nada Que yo la pálida esperando su llamada Velocidad Que camino de la vida que se fue Si te preparan para entrar Hay manso fuego alrededor No te vayas a quemarte Mentira Por el camino de la vida que se fue Y casi te quedas, oh sai, vení Nosotros somos tus amigos Te vamos a resucitar Velocidad Que camino de la vida que se fue Si te preparan para entrar Hay manso fuego alrededor No te vayas a quemarte Mentira Por el camino de la vida que se fue Y casi te quedas, oh sai, vení Nosotros somos tus amigos Te vamos a resucitar Nosotros somos tus amigos Te vamos a resucitar Nosotros somos tus amigos Te vamos a resucitar 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 Te vamos a resucitar